Hola Robert, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué haces? Nada ¿Nada? ¿Y tu hermano? ¿Qué está dentro? ¿Por? Por nada Loren, una pregunta ¿Tú has probado a nuestros tomates? ¿El qué? ¿Vuestros tomates? ¿Los has probado alguna vez? ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mí! ¿Tú has tirado baterías de coches? ¿Es su pozo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respóndeme. Respóndeme, Loren. Os voy a meter en la cárcel, Loren. Entra en tu cabeza de trago de mierda, Loren. ¿Qué diablos? Ven aquí. Ven aquí, Loren. Vente, vente. Acércate. ¿La escopeta no la vas a usar? Pues a lo mejor sí que la uso. ¿Ah, sí? Vente, vente. ¡Vente, acércate! ¡No me grabes, eh! ¡No me grabes, eh! Mi cosecha está perdida, Sean. ¡A mí qué cojones me importe! ¡Ponte fuera de aquí! ¿Entiendes lo que habéis hecho a mi mujer? ¡No, no entiendo! ¡Nos has arruinado! ¡Arruinado! ¡Hostia! ¡Madre! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Nos has arruinado, cabrón! ¡Fuera aquí! ¡Sal de mi casa! ¡Sal de mi casa ahora mismo! ¡Oh, puta! ¡Hostia! ¡Ponte fuera de aquí! ¡Vente de mi casa ya de una vez! ¡Ponte fuera de aquí, hostia! ¡Y tú, hostia, dices, vas a ser homenado de acá! ¡Dámonos tipo de Dios!